Cracks, vamos a sortear 22 FIFA 22 junto a nuestros amigos de OneFootball. Como la mayoría de ustedes ya tienen la aplicación descargada, lo único que tienen que hacer es picarle al link que les dejamos en el primer comentario y en la descripción, llenar el formulario y podrán participar. Y si no, tienen la aplicación descargada todavía y quieren ganarse uno de los 22 FIFA 22 que vamos a sortear, lo único que tienen que hacer es entrar al link y ahí van a poder descargar la aplicación y luego si llenan el formulario. Atentos que de verdad OneFootball está votando la casa por la ventana con esta promoción y pueden participar desde cualquier parte del mundo. ¿Cómo están Cracks? Empieza otro fin de semana lleno de partidos de los nuestros en Europa. El del Brighton empató a cero contra el Arsenal, pero Steven Alzate no fue convocado por la lesión que tuvo en el partido anterior. El Cucho Hernández se quedó en el banco en la derrota del Watford contra Leeds y en uno de los partidos más llamativos de la fecha, el Everton visitaba al United con Jeremy Nade titular, que además de hacer un buen partido, al 85 marcó el gol que le daba la victoria a los Toffees, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Sin embargo, eso no opacó su gran partido y la prensa lo reconoce, pues Liverpool Eco publicó lo siguiente. Dominante por los aires, hizo bien en controlar la vergüenza del United de atacar las riquezas durante periodos prolongados, manteniendo su sólida forma al principio de la temporada. Pensó que había anotado el gol ganador solo para ser rechazado por el VAR. Antes de irnos de Inglaterra, en la segunda división, Lerma jugó todo el encuentro en la victoria 2x1 del Bournemouth al Sheffield. Pasamos a Portugal, donde los dragones jugaban contra Pacos de Freira y aunque empezaron perdiendo, Luis Díaz al 44 marcó para empatar las cosas. Con este gol se aleja como el goleador del torneo, llegando a seis anotaciones, mientras que sus perseguidores tienen cuatro. El Guajiro salió de cambio al 89, mientras que Mateo Zuribe jugó todo el encuentro, que terminó con victoria 2x1 del Porto. Mientras que en Rusia, el Krasnodar empató a cero con John Córdoba todo el partido. Pasamos a Italia, pues la Juve visitaba Torino y aunque el panita cuadrado arrancaba en la banca, entraba en el segundo tiempo para cambiar la cara de su equipo, pues empezó a tener más opciones de gol, hasta que el 86 por fin la pudieron meter y consiguieron los tres puntos. Pasando a España, el Rayo Vallecano visitaba a los Asuna con el Tigre titular. Sin embargo, no pudo hacer mucho y terminó saliendo de cambio al 57 en la derrota por la mínima de su equipo. A pesar de este resultado, el impacto que ha tenido Radamel en Vallecas es indudable. Y el mismo presidente de la Liga de España, Javier Tebas, habló con la prensa y dijo esto. Estoy loco con la llegada de Falcao, y más a un equipo como el Rayo. Le da una esencia a la competición especial. Estamos encantados. Pasamos a nuestro país para hablar de la selección, pues estamos a cinco días del partido contra Uruguay. Y Borja ya palpita esta fecha FIFA. Por esto, hablando con Blog Deportivo, declaro. Tengo la fe y la ilusión de que se harán buenos partidos. Trabajaremos para hacer la mayor cantidad de puntos. Día a día vamos construyendo lo que queremos. Somos una selección joven y venimos de hacer una buena Copa América. Y trabajamos bien en las eliminatorias. Además de esto, con todo lo que pasó con Gabigol en el partido contra Flamengo. Es un gran jugador. Nos cruzamos en Brasil, pero son cosas del partido. Le dije que en Barranquilla nos vemos. Pasamos a nuestra liga, pues ayer teníamos dos encuentros. Y Eduardo José nos contó en los comentarios cómo quedaron. Primero fue el empate a cero entre Tolima y Santa Fe. Mientras que en el segundo partido, Junior ganó por la mínima a Patriotas gracias al gol de Larry Vázquez. Hoy tenemos aún más encuentros que arrancaron con la victoria de la equidad a Quindío por el gol de John Castro. Mientras que aunque en Vigado empezó ganando al 16, Cali remontó con goles de Kevin Velasco y José Caldera para ganar 2 a 1. El periodo nacional está jugando en estos momentos, mientras que a las 8 y 10 se enfrentarán a América y Huila. Así que esperamos que en los comentarios nos ayuden con los resultados de estos dos partidos para aparecer en el video de mañana, donde tendremos el encuentro entre Millonarios y Águilas Doradas. Y en la previa, el profe Gamero habló con la prensa y dijo Esto publicó Roda Llega tras conocer la convocatoria de Reinaldo, pero después aseguró que era sarcasmo y que tenemos que apoyarnos para mejorar como país. A pesar del regreso de Meret al equipo, la prensa asegura que Ospina será titular mañana con el Napoli. James sigue entrenando con normalidad a pesar de las molestias que se supone tiene. Sí, con Cuadrado charlamos un poco. Dije que se lo pondría duro, que conmigo sus trucos del fútbol que todo el mundo conoce no van a funcionar. Aseguró Wilmar Barrios pensando en el partido de Champions entre el Zenit y la Juventus. Y bueno cracks, eso es todo por el video de hoy. Pasamos de una con el comentario destacado que lo hizo Luis Palomino y dijo Estoy completamente seguro de que ganaremos los tres partidos y nos llevaremos los nueve puntos. Yo confío en la CL, en los jugadores y el cuerpo técnico. Vamos Colombia que se puede. Y bueno, ya faltan cinco días para ver los partidos de nuestra selección empiecen. Queremos aprovechar este comentario para preguntarles a ustedes cracks ¿Cuántos de los nueve puntos posibles creen que nos llevemos? Teniendo en cuenta obviamente que algunos de los nuestros si juegan contra Uruguay reciben amarilla no podrán estar contra Brasil. Y bueno, la cosa se ve complicada, pero yo confío en que por lo menos unos siete puntos nos vamos a poder llevar en esta fecha. Cuéntenos ustedes abajo en los comentarios qué piensan que vamos a estar atentos leyéndolos. Por ahora no es más, así que recuerden suscribirse, activar las notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video. Chau.